Pensión del Bienestar, hoy, dos de agosto, ¿Cómo, cuánto y dónde? Esto es lo que debes de saber del registro y los pagos bimestrales. Hola, hola a todos, ¿Qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos, amigos, adultos, mayores, toda la gente que nos está viendo, sean bienvenidos. Si eres nuevo en el canal, muchas gracias por ver este video y bueno, el día de hoy te voy a informar sobre la pensión del bienestar, ¿Ok? Esa pensión del bienestar que si bien había estado pausada debido a la veda electoral, hoy, dos de agosto, se rehabilita todo. En este video te voy a explicar los módulos de atención donde te estarán recibiendo toda tu documentación para la inscripción del trámite. Te voy a explicar también cuál es la fecha de que se va a pagar este bimestre que sigue, el bimestre de septiembre, octubre, no, mentiras. Agosto, septiembre, me parece. Te voy a explicar la fecha de todos modos ahorita más adelante en que se va a pagar este bimestre y todo lo que tienes que saber respecto al mismo, ¿Ok? Ahora vamos a empezar. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis. Activa esa campanita, compártelo en tus redes sociales para que no te pierdas de ninguna novedad y más personas como tú se enteren. Ok, entonces, los adultos mayores son más que nunca una prioridad para servidores públicos y ciudadanos, no solo debido a su salud física, sino por el estado emocional y lo que atañe a la estabilidad económica que muchas personas de la tercera edad pasan, ¿No? Hay personas de la tercera edad que al dejar de trabajar, pues no perciben lo mismo y bueno, esto busca que no bajen su calidad de de su calidad de vida y sigan teniendo por los mismos beneficios que tienen cuando trabajaban o al menos un ingreso. Con este apoyo por parte del gobierno federal, cabecita de algodón, se busca y buscó que los adultos mayores puedan recibir este apoyo de manera bimestral que pueda ser de utilidad a fin de cubrir tus gastos básicos. Este programa ya, aunque se vaya el presidente en dos mil veinticuatro del poder, pues este programa va a seguir porque ya está en la constitución. ¿Ok? ¿Cómo y dónde solicitar la pensión del bienestar? Te voy a ir resolviendo dudas. Una persona, para empezar, esta es una opción, no quiere decir que esto es el único método. ¿Ok? Una persona en la Secretaría del Bienestar estará acudiendo a tu domicilio, si es que tú necesitas que vayan a tu domicilio para hacer el registro dentro de este programa y te indicará qué documentos vas a necesitar. ¿De cuánto es el pago bimestral de la pensión? Ok, el pago es por un monto de tres mil cien pesos y va a ir aumentando hasta llegar a seis mil pesos bimestrales. ¿Cuál es la edad mínima para inscribirse a la pensión del bienestar? En caso de pertenecer a una región indígena, podrán hacerlo desde los sesenta y cinco años. Bueno, en general ya se estipuló que desde los sesenta y cinco años a nivel nacional, esté en una región indígena o no. ¿Cuándo y dónde se estarán los módulos de registro para los adultos de sesenta y cinco años y más? Bueno, este registro primeramente se debe hacer vía telefónica a través de la línea del bienestar al número ochocientos seis tres nueve cuatro dos seis cuatro que ves ahí subrayado en azul en el siguiente horario de lunes a viernes de ocho a nueve y sábados y domingos de nueve a una PM. Ok, es importante que marques dentro de los horarios. Si no te marcan a la primera, hay que volver a marcar. Será en esta misma línea donde podrás preguntar cuándo se instalarán los módulos para el registro presencial, los cuales estarán en todos los estados de la República. Antes el trámite se hacía solamente que tú ibas a la delegación y solicitabas la inscripción a la pensión. Ahora no, ahora va a haber módulos de registro porque se va a hacer esto de manera masiva y se va a buscar que más personas obtengan el beneficio cuanto antes. Ok, ahorita vamos a ir con esa información de dónde van a estar los módulos. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que no te lo pierdas. Está por estado. Si tú nos ves de allá de Sonora, si tú nos ves de Chiapas, de Oaxaca, de donde nos veas, aquí están los domicilios donde van a estar esos módulos de atención. Ok, solamente espérame un poquito, déjate, termino de explicar cuándo y dónde se hace el próximo pago de la pensión. El próximo pago se hará en los primeros días del mes de septiembre y corresponde al bimestre de septiembre, octubre. Este pago se hace a la cuenta bancaria asignada por el programa. Te pueden dar tarjeta del bienestar. Puedes poner tú tu cuenta bancaria si es que ya tienes o también se puede hacer por una ficha de pago. ¿Cómo se puede retirar el dinero de la pensión para los adultos? El dinero debe ser retirado en la sucursal bancaria donde se haya hecho la cuenta y deberás acudir a un cajero automático con tu NIP. No se te olvide tu INE. En caso de que retires en ventanilla, ¿cuáles bimestres faltan por pagar de la pensión del 2021 y cuándo se harán? Aún quedan dos bimestres, o sea que se van a pagar, quedan restantes del año 6200 en total, septiembre, octubre y noviembre y diciembre. En ambos casos los depósitos serán efectuados los primeros días de cada bimestre. Ok, dicho esta información, vamos a pasar con el link de los módulos. Este link de letritas azules te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que tú vayas y presiones y te va a liberar un apartado en internet. Lo dejas que cargue y ahí te vas a ir dependiendo del estado de donde nos mires. Vas a poder visualizar el, ahorita te explico, vas a poder visualizar el domicilio que te corresponde según tu estado y tu localidad. Ok, entonces compártelo en tus redes sociales para que más personas se enteren. Si quieres pertenecer a uno de los grupos de becas, pensiones y programas sociales, entre otros muchos, aquí abajo en la descripción del video te los dejo. Es simplemente presionar en el enlace, te va a llevar a Facebook y le das unir. Ok, si tienes dudas, cualquier cosa en la caja de los comentarios. Vamos a presionar este enlace, yo ya lo tengo previamente abierto esta pestaña porque tarda un poquitito en abrir. Entonces para no tardarte y tenerte aquí viendo en el video, pues vamos a acceder. Es este PDF, como ves, en la liga de aquí abajo dice www.gob.mx. Eso significa que estamos en el catálogo de módulos de atención de la Secretaría del Bienestar actualizado a la fecha dos mil veintiuno. Si tú nos ves desde Aguascalientes, simplemente le vas a dar hacia la derecha, te va a aparecer el municipio, la localidad, la calle y el número exterior. En dado caso que tenga número interior, te va a aparecer aquí la manzana, el lote, la colonia y su código postal. Este PDF trae todos los estados de la república. Por ejemplo, nos vamos a ir, yo soy de Jalisco, te voy a poner un ejemplo de, de acá de Jalisco. A ver, espérame un poquito. Ok, aquí estamos, Jalisco, Jalisco, Guadalajara. Muy bien, muy bien, está, aquí está, mira, Jalisco, en el municipio de Guadalajara. A ver, espérame, esto como que se está moviendo de más, ok. Hay demasiados de, de, de Jalisco. Mira, aquí está, Jalisco, el número doscientos dos, entidad Jalisco, municipio de Guadalajara, la localidad Guadalajara. ¿En qué calle? En Jesús Reyes Heroles, número exterior veintinueve veinte, no tiene número interior, no tiene manzana, no tiene lote. En la, en la colonia Villa Vicente Guerrero, en la Villa, oh, qué genial esa zona. Hay este, bajos recursos y qué bueno que estén poniendo este módulo allá. Código postal cuarenta y cuatro nueve ochenta y siete. Genial, la verdad es que me da gusto ver que los módulos estén en este tipo de zonas y no en zonas que, pues la verdad, no necesitan de momento el recurso. Entonces, si tú quieres localizar el módulo al que vas a tener que ir, al que pertenece tu, tu, al que perteneces dependiendo tu estado, pues simplemente le vas a dar para abajo en el PDF, en este archivo PDF virtual, en el que estamos nosotros ahorita. Y vas a poder seleccionar acá por las hojas o arrastrándole, dependiendo el estado del que nos veas, vas a poder seleccionar el mismo y vas a poder ver la calle, el domicilio, la colonia, el código postal para que ubiques tu módulo y así puedas ir presencialmente. Lleves sus documentos para que solicites la inscripción a la pensión para el bienestar. Recuerda que esto es mucho más rápido. Normalmente se estaba tardando el trámite hasta cinco meses, ya que no es muy sencillo. Te invito a que vayas a ver uno de mis videos donde te explico cuál es el proceso por el que pasa ese trámite de la pensión. Más o menos tardaba cinco meses. Esperamos que sea más rápido y alcances a cobrar los bimestres de este año. Entonces, esta es la información. Te dejo el PDF aquí abajo en la descripción del video. Recuerda que este es el catálogo de módulos de atención de la Secretaría del Bienestar 2021. Si no puedes acceder a él, pídele a uno de tus nietos, sobrinos o alguien que te ayude, que te auxilie con esta información. Y bueno, si te gustó el video, si ha sido informativo para ti, por favor regálame un like. Te invito a que te suscribas al canal. Se vienen cosas buenas para el canal. Ya te estaré sorprendiendo. Compártelo en tus redes sociales. Activa esa campanita para que no te pierdas de ninguna novedad. Y bueno, te estaré trayendo información de respecto a otros programas sociales. El gas bienestar cuando llega a tu estado. Entre otra información, te invito a que vayas a ver mis otros videos para que no te pierdas de nada. Nos estamos viendo y mucho éxito en el trámite de tu pensión. Hasta pronto. ¡Vamos a ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El mejor deporte! ¡El mejor deporte! ¡Gracias! ¡Vamos!